El gobierno chileno acordó con la Central Unitaria de Trabajadores proponer al Congreso un alza del salario mínimo hasta 400 mil pesos mensuales, unos 472 dólares a contar de agosto de este año. Y en sus principales aspectos, contempla un alza del salario mínimo, que actualmente es de 350 mil pesos, hasta 380 mil a contar del 1 de mayo y hasta 400 mil desde el 1 de agosto.